muy buenas en el vídeo anterior llegamos a los suburbios de crat controlada por la hermandad del conejo negro también encontramos el árbol del dinero justo detrás del hotel continúo con la parte 6 de lies of p y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita un saludo Entrada a la calle Rosa Isabel La calle Rosa Isabel, el distrito del ocio, es un tanto extravagante, óperas, operetas y conciertos callejeros a todas horas Adelina Corday, la cantante del vestido rojo, su fama no tenía parangón, la primadonna legendaria No sé si seguirá viva, por eso digo que era, pero es un bajón Vale, ahora recuerdo que había un Stargazer roto en alguna parte más atrás Y que nunca llegue a saber que era La torre de la bruja y la princesa, última actuación de Adelina, la mayor primadonna Viva sus apasionadas historias Lesta 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 No sé de dónde apareció este ¿Qué pasó aquí? Los robots le dieron bien a esta Póster de La torre de la bruja y la princesa La torre de la bruja y la princesa La comedia aclamada tanto por el público Como por la crítica El teatro de la ópera estrella Estela presentará Su gran conclusión Es la última obra del mejor escritor de Krat Coppelius Kempelen Así como el último papel de la actriz roja Adelina Corday La mayor primadona de nuestros tiempos Anciana de la ventana ¿Quién eres? Ah, mi amigo acechador Ya me temía que hubiesen vuelto las marionetas Son demonios No nos darán ni un respiro Ni siquiera una anciana como yo Ni dejan descansar a los muertos Si tuvieron la petronecrosis Es normal Que una se dé a la bebida Lo que me recuerda No le diría que no a una copa Hay un vino que se llama Blaiwis Ya, esto ya lo recuerdo Seguro que aún quedo un poco En la bodega de las galerías Lorenzini Eres un muchacho con iniciativa Si me lo traes Te daré algo a cambio Ese licor ya lo habíamos visto Parece que era el mejor licor Que se hacía aquí en Krat Vale, eso que se oye es un disco O es la propia cantante Carabato de un artista Las marionetas Son los seres más hermosos Hasta sus amos humanos Son seres incompletos en comparación Son creaciones más perfectas que su creador Que el creador que las creó ¿A quién aplaudirías más? Vale, no sé si el camino El camino es por aquí Eso es un atajo Así que me imagino que el camino será por aquí Uy, eso tiene pinta de bomba Corre, corre, corre Lo sabía Otra ¿Tú vas a explotar también? Sí Esos bichos explotan todos ¿Alguna más? Atajo El diseño de la ciudad Es un espectáculo Mira una feria allí Ay, en la feria en el En la noria Hay clavadas No sé si son personas o muñecos O marionetas Vale Antes de ir por aquí Me falta mirar esta parte No sé si se podrá llegar Por ahí abajo No, lo dudo Piedra de luna creciente Pero no es esa la que yo quiero Quiero una de luna nueva del pacto Un atajo que se abre por el otro lado Esta puerta no creo A sobrecalentamiento Cuidado Cuidado El fuego Vale, pues es por allí Por la escalera Vale, me voy a meter en un sitio Muy chungo Ya se veía desde arriba Todos estos son policías Yo por probar cosas No, lo dudo ¡Gracias! ¡Qué mal rollo! ¿Qué es esa cosa? Eres tú. Me vas a atacar, ¿no? Es una marioneta. ¡Ah! ¡Quita, quita, quita! Son un montón. ¡Qué duros son! Estaba encendido. Nunca sabes cuando está encendido. ¡Vento de Ergo! ¡Vento de Ergo! Y nadie puede negar ese hecho. Pero... ¿Y si en otro... ¿Y si en lugar de oro hubieran provocado un desastre sin precedentes? Como periodista recibí un sorprendente mensaje de un antiguo alquimista. Versa sobre un extraño de Allende el Océano, un alquimista del lejano oriente que gozara de gran fama en Krat. Descubrió los secretos del grupo. Y se quitó de en medio. Actualmente usa una identidad falsa, pues teme por su integridad física. La reliquia de Trismegistus no es una mina de Ergo cualquiera. Es un lugar peligroso. Mi fuente asegura que los alquimistas tienen segundas intenciones más allá del beneficio de la ciudad. Y que cuentan con un plan muy arriesgado con Ergo de por medio. La teoría conspiratoria sobre que podrían morir cientos de personas sonaba absurda. Pero las pruebas aportadas le han dado sorprendentes cotas de credibilidad. Como periodista he estado varios meses en el confidente y logrado ver la cara oculta de Krat. Con el confidente. Pretendo presentar mi informe por el bien de los ciudadanos. El resto presenta grave daño. Vale. La publicación de este texto se ha prohibido por divulgar información falsa y contribuir a la agitación social. Además el reportero Medoro ha quedado suspendido indefinidamente de nuestro periódico. Pedimos disculpas a los ciudadanos por las molestias ocasionadas. Pues el periodista este ha entrevistado a un confidente que tenía datos sobre los alquimistas. Que tienen algún interés. Algún interés oculto. Primero abrir la... Ahí estamos. ¿Dónde da esto? Ajá. Aquí es donde explotaban. Esta es justo la entrada de la casa. Aquí es donde salieron y explotaban. Y aquí hay una caja fuerte. Clavija de legión que no creo que me sirva de nada. Ah, porque es para... Ah, sí, sí. Porque es para fabricar. La clavija es para fabricar, no para subir de nivel. Vale. Me falta una cosa. Creo. No puedo entrar en ningún sitio. Es que aquí... Ve claramente que hay una habitación ahí arriba, pero... Está cerrada. Creo que esa puerta es la que está justo encima de esta. ¿Cómo se llega hasta ahí? Si puedo. ¿Cómo se llega hasta ahí? Aquí. Vale. Ya está. Vale. Pues esa es la entrada de la casa. Y salí por arriba. Uh. Cuidado. Ya decía yo. ¿Por qué se está parado? Es muy fácil, claro. Vale. A ver qué hago con esos que están al final. Otro. Otro disparando bomba. Anda, dispara. Venga. Dispara. Una. Ah, me han dado los que están disparando allí. dos de bombas y uno con una escopeta si el de la escopeta puedo hacer que llegue hasta aquí si lo despierto y se mueve no, no se mueve ¿qué hago con esto ahora? ah, sí que se mueve venga, venga, venga eso es lo que yo quería venga vale, un problema menos pero todavía quedan estos dos vale, a esto se accede por el otro lado pero bueno, me llevo esto hubiera sido mejor entrar por ahí los pillabas de espalda hoja de espada curva de bailarina nueva arma un espalda que escala en técnica en B no me sirve luego habría que mirar si algún mango le sirve a esta hoja bueno, a esta no bueno, a esta no esta no se puede desmontar que no se despierta no me suena no me fio Se abre por el otro lado. Hasta ahora todas... He visto creo que tres, ¿no? Y esto no se puede abrir. Algo me dice que hasta que no derrote algún jefe aquí... Y un jefe chungo, seguro. Dama Blanca, eres una marioneta preciosa. Aunque intentes esconderlos, tengo tu resorte. Los músicos tenemos el oído muy fino, ¿sabes? ¿Te gustaría cantarme algo? ¿Como tus amigos? Me da que tus lamentos sonarán de lo más bonito. Hagamos un bis del espectáculo del dolor. Por la actriz roja, Adelina Corday. Que me vas a atacar, ¿verdad? Y esta es rápida. Esta tiene pinta de ser muy rápida. Vale, cuando hace eso, cuidado. Quizá le venga bien el escudo aquí. Me va a matar. Es que es súper rápida, ¿eh? Me mata. Vale, tengo que llegar aquí rápido. Sin gastar muchas cargas. Bueno, ninguna. Saltando a mí todos los enemigos. Y el escudo, si lo activas bien, le hace daño. A esta sí. El aguante, qué asco. No, 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 no. Vale, ahora tú explotas. Ahora otra que explota. No, había dos. No te atasques, no te atasques, no te atasques. Y está un último salto hacia adelante. Así que como te pille. Ey, no me dejo levantarme. Qué mal. Lo que hace tres y se para. Vale, que hacer todo el rollo este otra vez. Y que le hace daño. Y que le hace daño. A ver cómo se para eso. No te atasques. No te atasques. No te atasques. ¡Suscríbete para mí, si pudieras! ¡No puedo! Los ataques cargados de esta... Es muy difícil hacerle ataques cargados. Es demasiado rápida. Voy a llegar rápido, voy a intentar pasar de todos estos. Y viendo que la bailarina... Viendo que la bailarina no me hace mucho daño... Yo creo que si la ataco... Con algún ataque cargado... Ella saldrá perdiendo. Voy a probar ese sistema. ¡Ah, mierda! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡No se puede deopy nada! ¡Vamos a probar! ¡No se puede abrir a susp exercices! ¡Vamos a mobilizarấ organiza a suspenes! ¡Vamos a 경우 habilde que usted se thoace de esta handedadada! ¡No se puede abrir a su espantar provenga! Ella me para, ¿eh? Me para los golpes Me para los golpes Oh, mira, la idea no es mala La de atascarla aquí Oye, mira, la idea no es mala ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien! Venga, dime que la puedo matar. ¡Bien! 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 Le di uno, pero con uno es suficiente. ¡Ah! Este es el único problema, pero tampoco como no me quita tanto vida. No es fuerte. Fuerte. Medallón de Dama Blanca, máscara de Dama Blanca. El mismo vestido rojo que tu hermana. Siempre a juego, como prometimos. Se refiere a la sangre, supongo. ¡Bien! ¡Mranche! El mismo vestido de Dama Blanca. Un es el mismo vestido de Dama Blanca. El mismo vestido de Dama Blanca es suerte y suerte y suerte. Vale, ahora tengo… Nada, esto ya lo había visto, ya lo había visto, el cubo. Aquí, clavija de legión. Para crear un brazo. Tengo la máscara, vamos a probar. Atuendo. Máscara. La vestimenta, esta no está mal. Y esta tampoco. Esta está bien, me gusta, pero la máscara no. Así se queda. Vale, esto se abrirá por este lado. No, por el otro. Es verdad, ya lo vi antes. Incidente de la mansión Rose, misterio sin resolver. La ciudad de Krat decidió poner fin de forma indefinida a la investigación sobre el desastre que tuvo lugar en la casa de beneficencia Monat, conocida como la mansión Rose. Esto se hizo con el fin de evitar el caos que provocó la propagación a gran escala de la petronecrosis. No se han confirmado supervivientes. La petronecrosis es una epidemia letal, pero esta enorme propagación es inaudita. Las autoridades de la cuarentena. Las autoridades de la cuarentena conjeturan que la enfermedad ha provocado la nueva mutación. La casa de beneficencia Monat, otrora internado para los críos de los arrabales, ha sido hasta hace poco el hogar de la familia fundadora Monat, estudiantes y refugiados. Se ha confirmado el fallecimiento del líder de los alquimistas, Valentinus Monat, durante esta catástrofe lo que indudablemente les pasará factura. Esta sí se abre por aquí. ¡Ay, mira, mira! ¿Dónde estás? Hay una... Una mariposa por aquí. ¿Dónde estás? Ah, me dio. Allí va. Lidra de la luna creciente. Ya tengo siete, pero no me sirven. Lidra de la luna creciente. Vale, un Stargazer aquí. Y lo que voy a hacer es ir al hotel. Vale, ya que estoy aquí, voy a recoger las monedas primero. Y ahora... Subir de nivel. Creo que al menos poder subir uno. Creo que puedo crear un brazo. Vamos a ver. El Deus Ex Machina. Voy a fabricar. O bueno, espera, espera. A ver. Sí, este. Sí, este. No, no, este hace una... Pone una mina. Este. Este, el ojo de halcón. Ataque físico 120 más 50. Lo que pasa es que este escala en técnica. Y la mina escala en motricidad. Y la mina escala en motricidad. Explora da al detectar al detectar al detectar al detectar al detectar al enemigo. No creo que sea difícil plantar una mina y hacer que el enemigo lo apise. Pero voy a fabricar este. Solo porque escala en motricidad. Lo voy a probar. Aunque me gusta el escudo, me gusta. Vale, vamos a hacer la prueba aquí. 3-3-7. Yo cuando golpeo... 3-9-9. La mina no hace tanto daño como... Como mi espada, eh. A ver. ¿Puedo clavar más de una mina a la vez? Sí. Vale. Otra cosa que hay que mirar. Las minas explotan solas. Eso ya no está tan bien. Yo creía que la mina la plantaba. Bueno, aquí lo dice claramente. Una vez enterrada la mina, explotará al detectar a un enemigo. Pero... También parece que explota, aunque no haya un enemigo cerca. Vamos a plantarla aquí. A ver qué pasa. No, explotó también. Vale. Vale, parece que puedo plantar dos minas, nada más. Y luego tengo que esperar a que se recargue. Vale. Vale, pero tiene buena pinta. Voy a usar mi poder, Dal. Voy a ir de a nivel y... Mira, con esto... Se quita el ligeramente pesado. Por debajo del 60. Vale. Mientras no ponga algo muy pesado... Puedo seguir así. Y voy a volver ya. Eso es por el otro lado. Así que hay que ir por ahí. ¿Tú quién eres? Julián el caballero. ¿Por qué? ¿Cómo es que andas por aquí? Serás un acechador, ¿no? ¿Te puedo pedir un favor? El cuerpo de mi esposa yace en la calle Rosa Isabel. Hubo un incendio y no pude atravesar las llamas para sacarla. Sé que ha muerto, pero... Que esté ahí tirada me devora el alma. ¿Podrías traerme sus cosas? Así tendría algo para recordarla siempre. Gracias. Estos gestos de bondad me hacen albergar esperanzas. El cuerpo de mi esposa yace en la calle Rosa Isabel. Calle Rosa Isabel. Qué bien le sentaba su vestido negro. La he hecho tanto de menos. Cada día me duele más. Me traería sus cosas otra vez. Vale, ¿me dirá algo nuevo? Me repito lo mismo. Vale, ¿y ahora cuando hago esto me aparece el vestido al lado de la calle o algo así? No. Porque a lo mejor no he llegado aún. Ahí hay uno colgando. Ahí hay otro colgando. Y otro en el suelo. Me han dado un buen golpe. De un golpe nada más me han quitado casi la mitad de la vida. Así que cuidado con esto. Me tiro. Parece que hay una salida por ahí. Pero antes voy a ver qué hay por aquí. Otro. Otro dos. Otro. Venga, a toda velocidad, ¿eh? ¿No se paran? Ahí sí, sí que se paran. ¡Eh, y me tiran algo! Otro. Ah, no, no. Este está muerto. Se quedó ahí atascado. No ha terminado de morirse. Este sí. ¿Qué me tira? Eh, me da a mí que el camino es por aquí. A ver, ¿tú qué vas a hacer? Tú eres nueva. Uy, se vuelve loca. Uy, se vuelve loca. Vale. Y mis golpes no le hacen efecto. Qué bicho maturo. A ver, tú. Ah, este es de la que explota. Correr, correr, correr. Hasta que explote. Vale, me he dejado atrás lo que quería ver. Ay, qué susto. Me ha dado otra vez este. Que dije que me he encontrado uno nuevo, ¿no? Ahí está. Míralo. Ahí está. Ahora sí te han muerto, de verdad. Se ha desatascado ya. Vamos a ver si me tiro por aquí. Hay uno esperándome. A ver si puedo darle un golpe desde arriba. Eso es. Aquí hay otro. No, no me tires cosas. Y hay otro. Y otro arriba. Y otro arriba. Ahí, ¿no? Que se quiere tirar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuidado. Cuidado. Este es del fuego, me parece. Y me ha visto. A ver, voy a probar esto. Ven. Genial. Hay que activarlo mucho antes de que él llegue. Porque si no... No se activa la bomba. Ahora sí. Toma. Bueno, eso lo echa para atrás. Eso es bueno. Ah, no le he dado. No. No. Dos. De todo esto para... Para llegar. Hasta... Allí. Y ver lo que hay en la caja. Por ahí, a saber lo que hay. Ah. Ya no puedo curarme. Cuarzo. Cuarzo. Bien. Bien. Y un atajo. Un atajo que me lleva a... Vale, aquí es donde luché contra la bailarina esta Y por aquí Es por donde está el... A ver No se llega hasta ahí Creo que el Stargazer está por aquí, ¿no? El que va... Sí, aquí En cuanto lo active estarán todos los enemigos otra vez Pero bueno, al menos ya sé qué tipo de enemigos es Ha tirado Ah, no le di Ah, no le di Uf, uf Lo hice mal No, eran tres veces, ¿no? Dos Tres Uno, dos, tres Y otra vez Un, dos, tres Y ahora se pone en rojo Salta Ahí había uno aquí Ah, este es la que explota, ¿verdad? Bueno, mientras no baje Alá, la que explota mató a esta Me ayudó Ey, no, 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 no Quería rodar Pero hace lo que le da la gana Esto hace lo que le da la gana Vale, eh, otro atajo Otro atajo Ya me podía haber ahorrado un camino enorme Si hubiera sabido que está este atajo aquí El vato No, no, no sirve de nada No, no sirve de nada Tiene que servir para algo Supongo A ver No le puedo atacar Hasta que no llegue hasta allí arriba La vuelta A ver A ver, ¿dónde estás? Ahí estás ¿Qué es eso? ¡Arión! ¡Giostri! ¡Para el theater! Vale, y... ¿Cómo llego hasta allí? Genial. ¡Qué harto estoy de las paredes! ¡Qué harto estoy de las paredes! ¡Uy! ¡Dio la vuelta a la cabeza entera! A ver... ¡Giostri! ¡Giostri! No, 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 en mal momento Ahora me está esperando ahí Armazón pesado de Arch Es a 3 más Pero me sube 4 de reducción 4% de reducción del daño físico Si me lo pongo Ya estamos otra vez con ligeramente pesado Ah, tendré que volver a subir Algún nivel más de... ¿Cuántos niveles tengo? Nivel de capacidad Tengo 22 Tengo tanto como motricidad Y debería empezar a subir otras cosas Como el vigor Cuidado con este Que tiene un lanzallama Lo he encontrado El vestido negro Pero... ¿Solo es una marioneta? ¿Qué rayos pasa aquí? Anillo de boda Vale El hombre ese se casó con una marioneta Tiene un lanzallama No, no, noob Tiene un lanzallama No, 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 no de luna nueva del pacto esa si me si es útil no no era eso lo que quería vale y esto donde ah da al principio si da al principio de de esta fase ahora por aquí ahí hay algo y hay la de avance y ahí hay al final hay algo y me está tirando rocas o solo me tiro una nada más cuidado que vienen dos juntos uno en lanzallamas y otro con una escopeta llegan hasta aquí no llegan más vale voy a ver si puedo hacer que uno se vaya y quedarme con uno de ellos nada más bien este vale hay uno que tira bomba a ver a ver lo tiras una una a la vez hay el gordo el gordo viene para acá no me voy a poder enfrentar a él con solo solo me puedo curar una vez un payaso no si marioneta payaso loco algo le ha hecho mira algo le hace cuidado que me voy a disparar algo llegué tarde no se va para atrás me persigue por todas partes vale vale de esta manera y si consigo curarme es que sigue vale esto lo tendría que hacer le voy a dar a este el anillo a mi Melody este es su anillo de boda cuánta felicidad nos habría reportado nuestra unión te he fallado Melody lo siento debí haberte comentado que era una que es una marioneta era pero para mí era de verdad en ella brillaba un alma otros se reían de mí pero yo sabía la verdad sabía que ella también estaba enamorada de mí aunque quizá esté loco un humano y una marioneta enamorados por favor dejó un mensaje diciendo que te quería desde luego es algo inaudito voy a mentirle voy a mentirle oh Melody mi ángel guardián tus palabras lo eran todo para mí Melody era mi ángel guardián si sobreviví al desastre de Krat fue gracias a ella hasta las marionetas tienen corazón ¿verdad? solo necesitamos algo que nos ayude a ver sus sentimientos perdona ya estoy divagando aquí tienes mereces este anillo más que yo que feliz me hace recuperar las cosas de Melody ojalá pudiera ofrecerte algo más pero es todo lo que tengo acuérdate del amor que había entre Melody y yo quién sabe quizás tú también encuentres el amor verdadero algún día anillo de boda y el gesto de triste vamos a ver si me dices tú que lo que necesitabas es algo para recordar a Melody ¿por qué me regalas el anillo después? quédatelo un anillo delicadamente elaborado con metales preciosos parece el símbolo de un matrimonio feliz el anillo tenía que haber puesto en el dedo de la novia junto con bendiciones desgraciadamente el cuerpo de la novia se enfrió antes de poder recibirlo y el gesto nuevo es el de triste quienes han sentido una pérdida no necesitan tristeza sin embargo pueden aliviar el dolor de uno vale tengo tres piedras lunares me falta una y tengo una biela una biela una biela de avance y tengo ya un cuarzo y podría subir un nivel así que podría ir ya al hotel antes de enfrentarme al al payaso ese gordo un nivel un nivel que podría ser Esto es lo mismo No me dice nada nuevo Vale Va a gastar el cuarzo Vale, es que elijo ¿Cuál es el siguiente? Otra célula de pulso Que sí, me vendría bien Pues sí Esquiva de ascendente Posibilita esquivar desde el suelo Va También tampoco está tan mal Muchas veces me dan un golpe Me caigo al suelo Y es muy bueno el poder esquivarlo Cuando estás tirado en el suelo No está mal Conservar guardia 1 Retiene cierta cantidad de guardia Al recibir daño No está mal, pero Pelula de pulso Más vida Básicamente es más vida A ver, ¿qué puedo? De aquí ya lo tengo De aquí ya lo tengo Reducir consumo de legión En momentos de crisis, no Reducir consumo del aguante Al arremeter Reducir consumo de durabilidad del arma Para ataques de emboscada Reducir consumo de aguante sin carga Potenciar carga de fábula Por bloqueo perfecto Este puede ser útil O cargar legión al eliminar enemigos También podría ser útil Pero yo creo Que será mejor este La de potenciar carga de fábula Por bloqueo perfecto Vale, me falta otro más Para tener Otra célula de pulso Y supongo que en cada uno Habrá una Ah, no, no se ve Vale, ya que estoy aquí Voy a ir Por aquí era Sí Voy a recoger el dinero Del árbol Para que se reinicie Y quizá debería empezar A con... Ay, este tío no estaba aquí No, no estaba aquí Estaba aquí Aquí Vale, creo que le voy a comprar El del aguante Aumenta el aguante máximo Durante un cierto periodo de tiempo Ah, amigo Ah, vale Ya entiendo Por eso antes me daba Y ahora no me da Porque hay que comprársela De uno en uno Cuando gasto la piedra Tengo que volver y comprarle Por eso el árbol Da monedas infinitas No, espera Cambiar piedra A esta Vale, yo pensaba Que se lo compraba Una vez Y luego se podía reactivar Automáticamente Pero no Hay que írselas comprando Cada vez que las gastas Vale Un nivel Sigue sin bajar Ligeramente pesado Más vitalidad Tengo que subir los otros También Nada, volver Lo que pasa Que este Stargazer Está lejos Del payaso Hay que pasar antes Por unos cuantos enemigos Vale ¿De dónde estaba La que explota? Ahí Bien Aquí está El tirador Tengo que hacer todo esto Cada vez que me enfrente Al gigantón Qué rollo ¿No? Vale Esto es nuevo No Hay dos Hay dos Y que lo había visto antes Es verdad No me acordaba Sí que había visto esto antes Ahí es donde está La caja fuerte Pero no me acordaba Pero no me acordaba De que ese aparecía así Tiene que haber una manera Más fácil De llegar al payaso No se despertó No despertó No se despertó No se despertó No se despertó No está O está dentro del barril No está Sí está Está dentro del barril Outra A ver hay uno que aparece por detrás Creo que rompe estas tablas No No está ahí ¡Ah, qué rabia me da esto! Sí, la caja fuerte está aquí A ver, si yo paso por aquí Y le aplasta la bola gigante No del todo Vale, ahora viene ¿Vienen estos dos? Te curan ¿Te curan o es? No, es el residuo ese Vale, ¿y ahora qué hago con el gigantón? ¿Qué hago con el payaso? ¿Tienen la mano? ¡Ah! Y encima viene otro Me tengo que alejar Vale Vale, vamos a intentar A ver ¿Qué podemos hacer con él? Vale Gira Gira Y luego da un último giro ¡Hala! ¡Dime fuerte el tío, eh! Eso no era lo que yo quería hacer No, 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 no ¡No, no, 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 no! ¡Dime fuerte el tío, eh! Ah, me mató. Es que es demasiado grande. Estira los brazos cuando gira y ocupa la mitad de la calle. Y encima tengo que volver a hacer todo el camino. Seguro que no hay una manera más corta de llegar. Vale, a ver. Pasando de todo el mundo. A ver si puedo hacerlo. No, 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 no. No puedo pasar. Por ahí no puedo pasar. No puedo pasar. Vale, a ver Voy a intentar ver Que hay por aquí arriba Nada Sé que puedo morir Seguramente Pero es solo por mirar Por si acaso Encuentre aquí Algún atajo Ah, mira ¿Me puedo saltar el gordo? Ah, esto sí me sirve Mucho mejor Además este sitio Es más amplio Para luchar contra el gordo A ver, gordaco No, no, no No, no, no No llegas Para acá Venga, antes de que explote No le hizo nada No le hizo nada Y haciendo Creo que sea muy complicado De ganarle Sobre todo Si utilizamos algún truco Como atascarlo Por aquí Por ejemplo A ver si se atasca No me da Se ría Se ría Vale Ataques cargados Así es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Ahora Voy a mirar Qué ataques puedo hacer Qué ataques no puedo hacer Ya más o menos sé Cómo defenderme Ahora tengo que ver Qué ataques le puedo hacer Y cuánto Sí Y qué tipo de ataques Yo creo que va a ser más fácil Esquivarlo Y hacer este golpe Y quizá meterle alguna mina Ay, verdad Ahora es un golpe Casi Ahora salta Hacia delante No puedo estar tan cerca Mejor si puedo Y ahora puedo ir corriendo Corriendo, corriendo Y meterle un salto Un salto Gira Y le golpea Cuidado 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 con la vuelta Que te da Y le golpea He podido defenderme ah no 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 es que da unos buenos golpes no te puedes permitir que te dé un golpe porque te quitan un montón de vida ese le dio justo ese le dio bien ese también le dio ah 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 Estás muy cerca, te da Ah, no, no hizo el último golpe Ah, qué rabia Ah, no salté Ah, no salté Uff, es muy duro Ah, no salté Ah, no salté No le di Ah, qué mal cálculo Qué mal cálculo No, algo le ha hecho Ese sí Vale, no veo, no veo No, algo le dijeron No, algo le dijeron No, algo le dijeron No, cuando está corriendo no lo puedo hacer Tiene que ser cuando está caminando No llega Ya está, ya lo gasté todo Ay, verdad Que a veces da ese último golpe A veces no Claro, pero si no aprovechas He hecho ese salto No, mal, 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 mal Qué suerte Vale, dao Ah, qué difícil No es tan... El problema de este El problema de este es que Resiste muchos golpes Resiste un montón de golpes Si no aprovecho ese golpe Si no aprovecho ese golpe Pues un golpe menos que le he dado Pero claro, nunca sabes si va a dar ese último Y si me acerco Y si me acerco Y espero que le dé No Si me acerco Estaba esperando que a lo mejor si me acercaba Daba ese último golpe Y ríete No, no da el último golpe No, no da el último golpe No, no da el último golpe Vale, tendría que ir por el otro lado Cuando me lanza ese golpe Cuando me lanza el puño Meterme por su izquierda Por la izquierda Estoy acostumbrado a meterle por la derecha Y no lo pillo Y no lo pillo Quizá debería esperarme Ahí, a que haga eso ¡Uy! Eso es No, no, no era un salto lo que quería hacer Ha vuelto a hacer lo mismo Por fin Cuarzo ¡Uf! Al principio no parecía tan difícil Pero, uf, el problema es que Con que te dé un golpe Es que te quita un montón de vida Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? En honor a los días más felices de nuestra familia Gracias a su presencia A un techo de menos, Camil Vale, aquí no vale ningún gesto ni nada, ¿verdad? Besar Abrasivo de fulgor eléctrico Mira, hay dos caminos En brothervard No, no, no... No, no, no Tengo Bueno... íre asiento... no pero como tengo como ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Este no lo mató la bola? ¿Cómo que no lo mató? ¿Por ahí no se puede subir? ¡No! La gran exhibición. Necesitan voluntarios. Yo creo que debería volver al hotel a subir un nivel. Está claro que con este arma ser, aunque sea un poquito pesado, perjudica un montón. La guante se la gasta enseguida, así que lo mejor es mantener el peso a raya. Tiene que adelgazar Pinocho. Ah, bueno, esto no lo he leído, es verdad. En homenaje a Lady Karasani. Karasani. Lady... No. Cerasani. Reina de la alta sociedad. Y patrona de las artes. Vale, una mecena. Una rica. Que supongo que dará dinero para el teatro y vete tú a saber qué. Pintura, escultura, lo que sea. Vale, pues sí, voy a volver. Volvemos al hotel. Y tengo cuarzo, así que puedo subir el nivel que me queda. ¿Qué nivel voy a usar? Vitalidad, vigor... Vigor. Algo de más aguante. No me dice nada. Voy al árbol. Aunque no he usado el que compré, pero bueno. Ey. No, llego sin gustarle. Vale, solo puedo usar uno de aquí. Potenciar efecto del cargador de legión. Potencia el efecto de carga del cargador de legión. Esto puede ser interesante. Porque este arma tiene un golpe. Ah, no, este es el brazo. Entonces, si hay algo consumible, duración de efecto de piedra de amolar especiales, no está mal. Reducir pérdida de ergo al morir. No me interesa. Potenciar efecto de catalizadores de fábula. Este sí. O sea, los catalizadores de fábula cargan más la fábula. No lo estoy usando. Pero si encuentro un brazo que sea útil, como el que estoy usando ahora, que no está mal. El de las minas. Este puede, puede servirme. Ah, pues sí que puedo activar más de uno. ¿Por qué ahora sí puedo activar más de uno? A ver si hay alguno que esté... Esto está... Ah, porque usé dos. Dos aquí, creo. Bueno, puedo usar los de aquí también. Los que no están grises, grises del todo, se pueden usar. Potenciar recuperación de células de pulso. No, no, reducir daño, daño sin carga. No, no, reducir daño, daño sin carga. Este puede ser interesante. Aumenta el daño de destrucción infligido a los enemigos tras un bloqueo perfecto. Este sí, venga. Vale, esto potencia recuperación de células de pulso 2. Ya estamos en la fase 3 ya. Potenciar recuperación de células de pulso 2. Añadir ranuras de cinturón. No. Reducir tiempo de maduración de los frutos. Tampoco... Ah, aquí hay 3. No me había fijado. Hay 3. Aumenta uso de cubos. Vale, ahora ya tengo 6 catalizadores. No, 6 huecos de células de pulso. Y ya está. Entrada al teatro de la ópera Estela. Estela. Espectacular la ópera. Lo raro es que no esté rota. Está en perfecto estado. Y esta explota, ¿no? Venga. Ah, a correr. No. Y explota. No explota. Pues no. Esto no explota. Ah, ya me extrañé a mí que no estuviera todo roto. Ahí está roto. Hay gente muerta por el suelo, como siempre. Vale. Vale. Aquí tenemos... Un atajo. Para usar el Stargazer que está allí al fondo. Tienen hilos estas marionetas. ¿Qué es eso que estaba pasando por ahí? No sé si son hilos, pero es algún... ¿Piedra? A ver. Ya tengo cuatro. Puedo subir el arma. Mírala. Mírala, mírala, mírala. Ay, no. No te des la vuelta. Qué rabia cuando pasa esto. Y qué rabia cuando choca con una pared. Vale. Estas tías no se... No se echan para atrás cuando las golpea. Y te dan disrupción. Tengo algo para protegerme de eso. Sobrecalentamiento, electrochoque, descomposición. Descomposición. No. Hay dos. Hay dos. Uf, el bicho estaba ahí arriba. Había un bicho ahí arriba. ¿Será el bicho que está controlándola? Porque creo que sí que son hilos. Bueno, ya que he llegado aquí... Ahí no tengo. Tenía que haber recuperado antes, es verdad. Me olvidó. Tenía que haber recuperado mis ergos antes. Porque esto sí que hace falta ergos. No. No, 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 no. Vale, ¿de dónde sale la otra? Había dos. Ahí están. Oye, este salto, este arma tiene este salto que es muy bueno. Y la esquiva y el ataque también es muy bueno. Haces una esquiva y luego un ataque rápido. Vale. Tengo mis ergos. Ahora sí, voy a subir un nivel el arma. ¡Vamos! 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 Vale, voy a subir de... Ah, no te lo dice de cuánto. Bueno, llega a 214. Sube 29. De 29 puntos de ataque. ¿Haz qué? Esto no se puede subir más en motricidad Lo máximo es A Así que la biela de motricidad aquí no serviría de nada Gracias por ver el video Ataqué justo en el momento La otra Estás Qué difíciles son Es que son rápidas A ver la arañita esta Otro que alguien está controlando Me da a mi que aquí es donde está el rey de las marionetas Serpiente Araña Vamos 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 No, baja, baja, baja Uh, casi me da disrupción Yo creo que si la disrupción llega al final me mata Le puedo cortar el grito Eso es útil Mientras pueda cortarle el grito Qué chulas están las arañas, eh Están muy bien Vale, pues estos bichos lo mejor es no dejar que griten Se le puede cortar, eso es bueno Saber eso es bueno Eh, no puedo ir por ahí ¿Y ahora? Por aquí Otra araña Si yo me quedo aquí me ve Da la vuelta No se le puede cortar No se le puede cortar Yo pensaba que sí, pero no Simplemente te grita Sigue gritando y gritando Vale, uff Esta parte es complicada Este sitio es muy complicado Disrupción Cuando se acumula el daño de disrupción Se produce una disrupción Lógico Cuando la barra de daño De disrupción se llene Tu personaje morirá ¿Ves? Lo sabía, lo sabía Usa una ampolla de purificación Para eliminar el daño de disrupción Antes de morir Eh, bueno Tengo ampolla de purificación Sí, tengo un montón, ¿verdad? Tengo ampolla de purificación especial De purificación específica Vale, la específica Solo elimina electrochoque Descomposición Sobrecalentamiento Y corrupción Pero no elimina ruptura Ni disrupción Sin embargo La de purificación especial Sí Y esto es ampolla de resistencia especial Que potencia La resistencia De electrocución Ruptura Y disrupción Ah, vale El problema es que son Muy limitadas Y antes de usarlas Prefiero Y algo me dice Que el jefe También hará eso Prefiero usarlas Con el jefe Ten tres golpes Hacia delante Y ese también Uno Dos Tres A ver A ver La otra ¿Dónde estás? Uno Dos A ver César Dos Venga Hazlo Para que yo te ataque No lo hace Uno No 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 hace tres Hace El número Que le da la gana Vale Yo creo que lo mejor va a ser O esperar que la araña Se vaya al fondo Y matar a estos Que están aquí O al revés Hacer que la araña Me siga Sacarla de ahí Ahí viene Vale Cuidado con estas Que son tres Que son tres Y dan unos golpes Brutales Estas Dos Dos golpes Y te quitan Toda la vida Perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Y aquí hay otra Una solo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! Amuleto de técnica Técnica más 4 O sea, aumenta en más 4 la técnica Pero yo no estoy yendo en técnica, ¿verdad? No, así que este no me sirve de mucho ¡Ostras! Qué mal Qué mal Con lo que me ha costado llegar aquí Pero me ha dado un cabezazo el tío, ¿eh? O lo ha intentado, al menos ¡Uf! Qué poco ha faltado ¡Electro Guzzi! ¡Vamos! 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 puñetero salto, en vez de esquivar salta a ver no hay nada aquí que yo pueda hacer como abrir un atajo o algo así para no tener que hacer todo el recorrido otra vez esto es un atajo pero es por el otro lado este atajo no me sirve esto es un atajo también pero este atajo a dónde va este es el atajo vale perfecto bien bien ahora voy a volver ese no lo puedo dejar sin matar no quería dar toda la vuelta otra vez es por aquí por donde hay que ir pero... a este no lo puedo dejar ya voy, primero quiero matar a este luego... ¿dónde estás? ahí estás no se atreve ah, son dos golpes ese me ha dado como que no le ha dado, venga ya no le da es que no le da vale, por fin ese me dio venga hombre venga hombre, venga hombre, venga ya ah, que pasada aquí dentro cualquier enemigo es como un jefe ya, eh uff electrocución, si genial, genial este ya me ha quitado un buen cacho no 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 ¡Suscríbete! ¡Que no saltes! ¡Esquiva! ¡No! No le llego yo. No sé si él a mí le haga, pero yo a él no. ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Me dio. Vale. 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 legendaria adelina corday corday e incluso aquellos que envidiaban su reputación adoraban sus canciones esto es por el otro lado como se llega hasta ahí efe aquí está el jefe pero me pasan me faltan cosas por mirar aquí aquí me faltan cosas no creo que deba enfrentarme al jefe ya la visión has utilizado llave trinitaria esto era a creo que aquí es donde está el mercado negro creo a ver conversor de radiación belfort superior y otro de cuarzo a ver resistencia a la descomposición no es resistencia al sobrecalentamiento es y es mejor en daño físico en daño de fuego en fulgor eléctrico un poquito bueno un poquito bastante peor en ácido mejor en fuego vale pues yo creo que esta es mejor porque es mejor en todo y pesa lo mismo así que esta de aquí es mejor y esta solamente es mejor si necesito resistencia al ácido así que me quedo con esta vale ahora esto que es cruzaron la puerta es hora de descubrir el verdadero significado de los tres pilares de los tres pilares actuación del día ha llegado la mejor voz de crat es una pena que no pueda cantar por el que le han cortado la lengua pues no entonces esto no es es hora de descubrir el verdadero significado de los tres pilares hay ahí un libro pero no puedo hacer nada tres pilares habrá que hacer algún gesto o eso sí hozarse comprobar el suelo sentarse sentarse no creo ¿Qué habrá que hacer aquí? Aplaudir, pavonearse, temer, alardear de ropa, rememorar, rezar. Pues no sé. No se me ocurre. O me falta algo, claro. Eso podría ser. Aquí no estaba la otra araña, me parece. La que estaba al otro lado. Mira. Aquí tenemos otro atajo. Detrás hay a uno que lo acabo de ver. Otra caja fuerte. Colección de Benigni increíble. ¿Qué es esto? Pulcinella dispone de nuevos productos. Vale, ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Vamos. Voy a ir por allí arriba. Otro no. Otro de estos no. ¿O es el mismo? No, no es el mismo. Vale. Necesito una mesa. ¿Dónde hay una mesa por aquí? Los pilares... No, los pilares estos son muy... Son muy estrechos. Son muy finos. Ahí va. Necesito algo ancho. Puede que sea el mismo. No estoy seguro. No, no era eso. Se me va. No quiero que se vaya. Ay, que no veo. No veo lo que estoy haciendo. No veo por dónde voy. No veo por dónde voy. No veo por dónde voy. No, no veo por dónde voy. No, no le he dado. Es que esta no es su zona. Por eso se va. No veo. ¡Gracias! Los bichos tienen un montón de vida Pero un montón Ah, no puede ser el mismo de antes Porque el de antes lo maté Y no he vuelto a usar un Stargazer Así que no se pueden haber recuperado Es otro ¡Uf! ¡Qué poco! Vale, un golpe más Fragmento de estrella Esto ya lo leí Estoy un poquito perdido ahora Ya no sé ni dónde estoy A ver, a ver Esa es la entrada Hacia la derecha Vale, está todo esto El bicho este lo encontré aquí arriba, ¿verdad? Sí La araña tiene que estar aquí Vale, y no solo estará la araña Seguro que cuando me acerco Aparecen tres mil bichos Ahí estamos Cómo no Como no? ¡No! 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 Algún otro. Vale, a las arañas no hay que dejarlas que hagan nada porque si no... Notas de un experimento. El cuerpo del sujeto de pruebas es mejor de lo esperado. Su coordinación de ergo, sensibilidad física y cifra de adaptabilidad a las modificaciones han excedido todas las expectativas. No podrías pedir mejores resultados. Todo lo que queda ya es tomar una decisión. No puedo borrar mi falta. No me arrepiento. He llegado demasiado lejos para eso. Estoy listo para convertirme en un dios o en un diablo. Este, yo creo que este es el jefe. Espero que el propietario del cuerpo encuentre la paz con esta venganza. Tal vez esta oración sea la última traza de humanidad que me queda. Vale, este es un humano que seguramente se querrá convertir en... ¿Qué? ¿En una marioneta? Este será el jefe, seguro. ¡Ah, mariposa! ¿Dónde estás? Vale, hay un... Ahí está la mariposa. Hay uno detrás. ¡No! Justo me iba... Me iba a apartarme rápido. Me dio... Vamos. Medio segundo más y me aparto. ¡Qué rabia! Vale, ahora ya no sé llegar ahí, ¿eh? No sé llegar. Y ahora estarán todos los bichos otra vez. Todos los gigantes. Todas las arañas y todo. ¡Hala! No sé cómo llegar. A ver... Pero he abierto... Genial. Genial. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No. No me ha gustado nada. Primero matar a la que baja. Y después no ir tan rápido. Primero esta. Vamos, que no le hacen daño. No le haces daño. No le haces daño. Esa es la araña. Otra araña. Otra araña. Esta es la que estaba aquí arriba, ¿verdad? Vaya, hombre. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. Estaba ahí enganchado. No, el... Ah... Vale. A ver si puedo recuperar el Ergo que he perdido ahí. No puedo salir. No. 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 Vale, a ver, la otra, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y todo esto no ha servido de nada, ¿por qué no vas aquí donde quería ir? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está arriba? ¿Dónde estás? 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 No me digas que tengo que enfrentarme otra vez al gigantón? No me acuerdo... No me acuerdo dónde me mataron... A ver si puedo pasar de él... Vale, más o menos por aquí se daba la vuelta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Dónde está? La caña está allí, pero aquí aparecen, este aparece aquí. Qué mal. El gigante viene. O se queda abajo. Vale, si me alejo, no me da. Bien. El gigante está ahí, ¿verdad? Sí, estás ahí. ¿Cómo no vas a estar tú ahí? Molestando. Pesado. Era por aquí, yo bajé por aquí. Y aquí estaba la maniposa. Y me mataron estos dos. Quedan esperando. Vale, la mariposa, a ver dónde estás. Desapareció. Desapareció. Desapareció, no puede ser. Estaba encendida. Vale, pero vuelve a aparecer, siempre ha aparecido de nuevo. ¿Por qué ahora no? Vale, si yo utilizo el Stargaze. Esto va donde estaba el payaso, ¿no? Sí. Abre esta puerta. Y aquí había otra por este lado. No, esta estaba rota. Vale, pues ya está. Eh... Ya lo he visto todo, entonces. Quedaría ir por aquí, ver si la mariposa sigue. Ya está ahí. Ahí está. Y en la de técnica. Vale, tengo 5000 ergos y necesito... 6200, no es mucho. Podría subir un nivel y luego ver el jefe, a ver cómo es. No te dan 100 nada más. Bien. Pues estos bichos. Así no llego nunca. Tienes muy poco. ¿Cuánto dan por una araña? Ahí no. Ahora te diste tú, eh. A que jode. Te vio con la columna. Te alejas cuando hace eso y ya está. Te alejas cuando hace eso y ya está. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Seis, un... Venga, esto es otra cosa. Estas son más fáciles que las anteriores. Y las que... Ah, están cantando... Yo quería que era un disco o algo, pero creo que están cantando las arañas. Creo que eso que se oye son las arañas cantando Ay, por aquí no había ido todavía Todo esto es nuevo ahora Primero la araña Ah, no puedo Fue aquí Cartucho de disrupción de Belfort Vamos a ver Vale, este potencia la resistencia a la disrupción Pero es peor en electrocución y en ruptura Claro, este de Arch Ruptura de Arch es el mejor Pero creo que es el que más pesa, ¿verdad? Y si lo uso, pues eso Ligeramente pesado Por ahora se queda con este Tendré que subir Subir niveles para que... Para poder alcanzar más... Se puede abrir Ay, ¿tú quién eres? Esta es la Lady... Ay, la hemos leído antes Adelina ¿Quién eres? No eres una marioneta ¿Has venido a escuchar mi música? No puedo cantar Ya no puedo cantar La petronecrosis Me arrebató las canciones Me engañó con sus acertijos Dijo que este lugar era un refugio Ah, el de los acertijos la engañó Patricia Patricia, lo siento Vale, sigue diciendo lo mismo Ah, me muero de sed Solo un bocado de fruta Dale una manzana Mira la manzana Gracias Nunca una manzana me había sabido tan dulce No puedo impedir que la muerte se me lleve Pero me queda fuerza para confesar mis pecados ¿Oirás mi última confesión? ¿Puedes escuchar mi última confesión? Patricia Patricia Codiciabas tu voz Y no puedo igualarla Entonces Aunque suponga destruirte Adelina Cordei Ha de tenerlo todo Sé que está mal Pero aún así Te quiero Vale, sigue diciendo lo mismo Ah, qué pena Yo creía que Que le iba a decir Que fuera al hotel Y se quedaría allí Pero no Le das la manzana Y ya está Y no pasa nada más Vale, necesito 6200 Yo creo que si matara A la araña que está por aquí A ver, que no me mate esta No, no te atasques No te atasques No te atasques ¿Cómo, Dios? ¿Qué pasa esto? Vale A ver el truco de estas Si me quedo quieto Eso es Se queda delante Se queda delante Doy un paso atrás Se te queda delante Golpeas A ver Ah, no No son tan fáciles No puedo subir Cuando la araña me ve Baja las demás Vienes sola O vienes con El otro bicho Tiene el otro bicho detrás ¿Verdad? Si Tienen dos Vienen tres Vienen tres Volta una, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Se ha ido? Ahí está Volta esta Eh, que faltas tú Vale, ahora sí Tengo para subir un nivel Y voy a ver Cómo es el jefe De este sitio No 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, si subo uno de capacidad... No. Igual. Vitalidad. Uno de vitalidad. Bueno, las monedas están a punto de... ...de rellenarse era abajo, ¿no? No, de arriba. ¡Suscríbete al canal! Vale, ahora sí. Creo que la nota que hemos leído antes es la del jefe. La que decía... ...que había perdido su humanidad. Creo que el jefe va a ser un humano que se convirtió en marioneta. O algo así. ¡Suscríbete al canal! 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 Ese Gepeto. Y ahí está Pinocho. Le quitó el corazón. Ah, mira, 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 mira. Creo que le quitó el corazón. ¿Qué? A un ser humano. A su hijo. Y se lo metió dentro del muñeco. Pinocho lleva el corazón de su hijo o algo así. Eso es lo que están representando. Su hijo será el del cuadro. Y aquí está el rey de las marionetas. Llevo una corona. Así que no te extrañe que sea él. Bueno, vamos a morir. Rey de las marionetas. Efectivamente. Bueno, por lo menos le he hecho daño. Todas estas mesas molestan mucho. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Qué vas a hacer? ¡Bueno! ¡Ya está! ¡Ya no puedo poner más minas! ¡No tengo más aguante! ¡Qué asco! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Boss tiene un montón de ataques! ¡Otra vez lo del viento! ¿Qué puedo hacer? ¡No puedo hacer nada! ¡Ya no puedo salir! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir! ¡Vale! ¡Este jefe no es difícil! ¡Ya he estado haciendo pruebas! Hace un ataque especial Que si logras esquivarlo Puedes darle un buen golpe Y ese ataque lo repite mucho Vale, a ver cómo me sale esto Este ataque Ahí está, otra vez ¡Otra vez! 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, si hace esto, va a atacar Vale, ahora se enfada Otra vez Uff, esto a correr A correr otra vez Ataque a las piernas Este no, este que... Ah, me pilló Ese hay que salir corriendo Son dos tipos de ataque de área Bombas No tenía que haber hecho eso No era eso lo que quería hacer Otra vez el ataque Ataque a las piernas Crítico Ataque cargado Vale, va bien Bombas Vale, de este hay que correr A ver si no me pilla Otra vez Ataque a las piernas Podría meterla Oh, no 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 Podría meterle un ataque bestia No sé si hacerlo No, ese correr No sé si meterle un ataque a lo bestia A ver Casi lo mato, casi, casi Ah, ese me dio Vale Tendré la segunda fase esto No me extrañaría porque es fácil, ha sido demasiado fácil No me ha dado el logro, así que esto tiene segunda fase Vale, es el humano que estaba dentro Recuerda que estuvimos leyendo que había un humano Que había perdido su humanidad y se había convertido en marioneta Es este Vale, y aquí viene lo difícil Romeo, rey de las marionetas Vale No me extrañaría porque estaba en el mundo Uff, vale Esta segunda fase es complicada Creo que lo que voy a hacer es subir Subir algunos niveles Para que no sea tan complicado Así que voy a volver al hotel Darle Bueno, recoger las monedas de oro Y darle, a ver, ahora lo dirá No lo dice, ahora lo dice Ahí está Colección de Benigni Puede emplear la tienda de Pulsinella Y le doy Añadir artículo de rienda Entregar la colección de Benigni Increíble El propio amo Benigni Seleccionó cuidadosamente esta caja de coleccionista Gracias a usted Hemos recuperado lo robado Nuestro más sincero agradecimiento La reserva privada de la casa de los Benigni Alberga artículos especiales, señor Solo para nuestros visitantes más distinguidos Debería tener más cosas que comprar Amuleto de carnicero de carcasas Aumenta el daño infligido a las carcasas Detesto la sangre azul El odio ha pasado a ser mi fortaleza Mi propósito Y me hace seguir adelante Luego tengo blindajes Revestimiento reforzado con fibra Todos pesan lo mismo Vale La diferencia Es que Este de aquí Refuerza el daño cortante Este El daño perforante Y este El daño contundente ¿Qué más? Tengo un arma Una daga Quedra de amolar indomable Potencia temporalmente los bloqueos Esta de aquí Piedra de amolar ácida Embuye temporalmente ácido en el arma Y esta es eléctrica Tengo la de fuego Así que podría perfectamente comprar Varias cosas Yo creo que me voy a dedicar a comprar esto Las tres piedras que me quedan Más Las tres Los tres revestimientos Porque este que está aquí Pesa menos Voy a comprar los de mil Que son los que Aunque pesen más Son los que protegen más Pues también compraré La biela de técnica No creo que me sirva de nada Biela de equilibrio Tengo Hay dos bielas de equilibrio Dos aquí Y más esta Tres Pero ¿Por qué esta vale 800 Y esta vale 1.000? Biela de avance Biela de motricidad Biela de técnica El amuleto Creo que compraré Casi todo lo que hay aquí A ver Yo creo que la biela de motricidad No me va a servir I know my way around No, no sirve Creo Bueno, no Está gris Bueno Está gris Porque no puedo comprarlo Oye, me voy a arriesgar Voy a comprar Una biela de motricidad Da igual Y de todas formas Tampoco es tan cara Y la de motricidad Tengo una aquí ¿Verdad? Sí Ves, no se puede alterar más Lo sabía Pero bueno Voy a comprar Voy a comprar Todo lo que pueda A ver Piedra Con primero Las protecciones Y el amuleto Y luego Si puedo Una piedra Vale Pues ahora lo que voy a hacer Es conseguir más ergos Subir el nivel Y seguir comprando Y comprar el resto Las manzanas Las manzanas No, la El árbol del dinero También debería También debería comprar esto Debería comprar Algunas piedras Como esto Esto del dinero Es infinito No funciona Si compro Más de una Hasta once Dice Bueno, voy a comprar dos Quiero comprobar Una cosa No, solo puedo Tener una a la vez Por ahora Vale Ahora si voy aquí Piedra defensiva Debería usar Perforante Creo que ahora Debería usarlo Claro Pero ahora Tienen un 66% Debería usarlo 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 Vale, este es mejor físico, este es electrocución y ruptura. Este es mejor para la ruptura. No recuerdo muy bien cómo me atacan, a ver, voy a volver otra vez al, eh, a ver, sí, vuelvo otra vez dónde está el jefe. A ver cómo me atacan. No recuerdo si era ruptura. No recuerdo si era ruptura. No recuerdo si era ruptura. Es que esto no. Hablar de arriba. Son estas. Irrupción, no es ruptura. Y el jefe también te ataca con eso. No recuerdo si era ruptura. Pues ya está, este es el mejor Daño perforante, es claro, lo estoy pensando para el segundo jefe No sé si hace daño perforante o cortante Para el primero debería ser contundente Y para el segundo puede ser Ahora hay que cambiarlo para daño cortante, seguramente Vale, espero que tengo que seguir subiendo de nivel Porque no puedo seguir con el ligeramente pesado Voy a volver al hotel Vale, dando vueltas por ahí He ido a Aquí A Villaluna Justo antes del teleférico Había un acechador Y creo que ese acechador pertenece a la hermandad del conejo negro Bueno, lo tenemos aquí Que estaba en Monad Aquí está Porque cuando ahora, antes me dejó pasar Y me dejó subir por el teleférico Pero ahora cuando voy Me ataca Creo que es por eso Porque como nosotros hemos pasado Por Monad ¿Dónde estaba? Creo que era esta parte, sí Por el distrito de Malum Y hemos derrotado a los acechadores que están ahí Creo que me ataca por eso Así que voy a ir a ver Vale, ahora hay que atravesar Toda Villaluna Que tampoco es tanto Ahora no será tan complicado Como la primera vez Cuidado con lo de las orcas Que esto Esto es lo de las orcas Ahí está Cuidado Y el cuidado también Con el que lanza Termitas Vale, venga Cruza tú No se rompe No sé por qué Con mi peso sí Con el suyo no Ahí está La trampa Se cerraba Y No voy a volver a caer ahí Me apetece Vale, aquí Ahora me acerco Y me ataca Yo creo que es por eso La expiada Ah, descomposición Venga, sin no, eso no no lo había cambiado venga, ya le doy un golpe fuerte y no le hace nada Páscara de la espiada oyes eso el ala del ángel maldito no sé por qué me he atacado exactamente pero creo que pertenecía a Monad me parece Máscaras es esta la vieja máscara de perro que llevaba la espiada apesta a arrepentimiento por fracasar a la hora de salvar gente en lugar de dirigir a los demás a un sitio seguro se los llevó a la tierra de los muertos tras huir de una muerte incomprensible la acechadora juró hacer penitencia hasta el fin de sus días no podría usarla solo por probar ¿cómo se quita? a ver a ver atuendo aquí vale regresaré al hotel vale vale ahora he encontrado una caja que está en la ópera a ver lo que tiene a ver a ver a ver a ver Vale, menos mal que abrí ese atajo que está ahí porque la caja está aquí cerca. Recipiente críptico enjollado. Aquí. Vale, esto es nuevo. Recipiente críptico. Un dispositivo de almacenamiento encriptado con la forma de un cilindro metálico. Benigni podría ser capaz de descifrar este dispositivo si se lo pides. Vale. Los dispositivos de almacenamiento que ocultan secretos encriptados eran populares entre la clase alta de Krat. Naturalmente, los dispositivos de decodificación dirigidos al resto también eran populares, pero la mayoría han acabado destruidos. Vale. Le lo daré a Benigni a ver lo que dice. De paso, ya que estoy aquí... Es como las arañas estas dan 600 ergos y no son difíciles de matar. ll... ... ... ... 663 dan bastante es que aquí en este juego no está bien balanceado los sergos con la dificultad de de las marionetas hay algunos que son muy difíciles y te dan los mismos sergos que las arañas estas vale voy a volver y recoger frutos volveré al hotel recoger las monedas del árbol tengo cuarzo y lo del cilindro encriptado vale monedas a ver si Geppetto me dice algo diferente es lo mismo todo igual vale fase 3 que es lo que me gustaba potenciar recuperación de células de pulso aquí hay 3 ranuras claro una por cada cuarzo aumenta el uso de cubos los cubos no los estoy usando tanto añadir ranura de cinturón tampoco a lo mejor me tendría que ir a la fase fase 2 o la 1 retiene cierta cantidad de guardia al recibir daño añadir ranuras de fábula esto podría ser interesante voy a usar este potenciar ataque del brazo de legión condensado potencia el ataque del brazo de legión cuando quede más de la mitad de la legión este es útil porque sí, bueno aumenta tiempo de efecto de arte de fábula aumenta la duración de arte de fábula basadas en efectos yo no estoy usando ahora las fábulas que se basan en efectos sino en un solo ataque potencia destrucción con bloqueo perfecto 2 aumenta el daño de destrucción esto también es interesante yo, claro aquí compré el 1 lo lógico será comprar el 2 potenciar ataque de aturdimiento de ataques cargados esto también este también uff, estos dos son buenos vale, voy a potenciar el ataque de aturdimiento con los ataques cargados que eso lo uso mucho vale, y ahora hablemos con Benigni esto no es un recipiente críptico no esperaba menos de ti quiero decir, claro que esto es un humilde invento mío un dispositivo descifrado solo aquel que introduzca la información en él podrá sacarla obviamente cuando la gente vio que se podían guardar secretos a prueba de bombas aparecieron decenas de imitaciones las tribulaciones del verdadero genio siempre lo copian y nunca le dan el mérito pero reconozco que algunas de esas imitaciones también podían guardar secretos a ver si eres capaz de descifrar lo indescifrable quien sabe igual descubres algo de gran valor o quizás algo que te sirva descifrar entregar el recipiente críptico enjullado sin problema si podría ser mi más antigua afición te sorprenderé, ya verás una cifra descifrada como siempre solía decir cuenta conmigo si quieres que te ayude con otro mensaje en otra ocasión lo ha descifrado vale me ha dado descifrado del recipiente críptico enjullado órdenes comprueba el suelo en el extremo del acantilado de la calle de la estación central de Krat donde hay buenas vistas al océano y los puntos de interés de Krat anexo se adjunta un informe taquigráfico para fomentar la confianza mutua te daré todo el dinero que quieras pero te lo ruego déjame salir mi deber es protegerte cíguete a las instrucciones hay marionetas por todas partes ¿dónde quieres que vaya? primero la estación central de Krat si no logras escapar ve a la central a la catedral de San Frangélico el arzobispo Andréus acoge a refugiados no, ya no lograremos sobrevivir está en mano de Dios por si acaso he enterrado algunas cosas en la playa junto a la estación allí podrás hacer tus reparaciones contamos contigo me lanfo voy a ir allí sé dónde está sé dónde es eso es donde está al principio del juego es donde decía es donde miraba hacia arriba y decía mira ahí tenemos que ir al hotel Krat vamos a ir ¿dónde está más cerca? en el callejón creo que está más cerca aquí no había estado no había mirado por aquí pero esto no puede ser nada presentamos a la marioneta de desfiles llega una marioneta extraordinaria que animará el desfile presentamos al maestro del desfile este es el primer jefe una magnífica marioneta de taller para celebrar la gran exposición hola soy el maestro del desfile adoro cantar y disfrutar de la fiesta el maestro del desfile tiene las siguientes funciones 16 canciones alegres risas joviales y 54 frases sobre desfiles bailas bailes para divertir a los niños fuerza para llevar a seis adultos a hombros el maestro del desfile se ha hecho a lo grande para conmemorar la gran exposición descubra sus encantos en la antesala de la próxima exposición vale pero no es aquí donde yo quería ir vale aquí no había un perro ahí sí cuidado con el que dispara y cuidado con este también ala como no sal de aquí anda sal de acá apenas me están haciendo daño pero vale es aquí creo que es aquí sí se ve el hotel al final entonces tengo que mirar el suelo hay como una especie de losas en el suelo aquí no hay unas losas en el suelo vale esto será el gesto de comprobar suelo aquí comprobar suelo va a ser esto no hay que ser esto hay que ser comprobar suelo seguro vamos a ver el dibujo es ese el sitio es este comprueba el suelo es que es aquí comprueba el suelo del extremo del acantilado no es igual tampoco es exactamente igual si miro hacia el hotel está alineado con el hotel tiene que ser aquí tiene que ser un sitio de por aquí y está claro que el gesto es comprobar suelo te lo dice claramente comprueba el suelo veo el hotel va a ser aquí me encanta esta vista esto ya lo veo es una buena vista pero tenemos que ir moviendo voy a ponerlo en un gesto porque si no voy a pasar todo el día ahí está voy a colocar en el 3 por ahora ese no es ese no es me he equivocado desde esto es rezar este pues no sé vamos es que te lo dice muy clarito te lo dije muy clarito dice comprueba el suelo en el extremo el sitio es este seguro y aquí hay una X en el extremo a no ser que se refiera a este sitio ahí está atavío de caza de la espiada está libre de legión es lo que me acaba de dar no es exactamente donde está la X no es donde está la X la X está más atrás y es más cerca de las rejas estas que están aquí como es que es pegado ya ni más nada y lo único que me ha dado es un atuendo atavío de caza de la expiada la espiada la matamos ya esta ropa aún porta las heridas del arrepentimiento y la desesperación se sentía orgullosa de proteger a los demás como acechadora sin embargo su dignidad quedó por los suelos cuando se dio cuenta de que se había convertido en una guía al infierno oye las ropas no están mal me gustan o sea el set completo de la espiada sería este bueno yo creo que volveré al hotel y voy a seguir subiendo niveles vale voy a hacer un nuevo intento pero esta vez esta vez voy a ver si aumento el aguante máximo voy a usarlo todo lo que tengo porque es que no puedo con él con este jefe así que voy a comprar piedras para usarlas en el cubo les voy a usar voy a usar el espectro así que esto restablece voy a comprar un par de ellos restablece temporalmente los puntos de salud del espectro y activarlo ahí está tengo la piedra de amolar de fulgor eléctrico vale y ahora en el cinturón superior voy a colocar por ejemplo piedra de amolar de fulgor eléctrico para tener tres que más puedo colocar de fuego no sé si tendría sentido carga de legión en el inferior bueno aquí en el uno afilar en el dos cubos en el tres le voy a poner células arrojalizas que lanzan electricidad en el cuatro le voy a poner el peso no lo he usado todavía pero el jefe tiene un ataque es una pasada no sé si con esto voy a intentar que cuando intenta activar ese ataque con el peso a lo mejor corta el ataque y no me ataca vale pero esto solo lo voy a utilizar en caso porque como son solo tengo un número limitado bastante limitado solo lo voy a gastar tanto el las células como el abrasivo solo cuando vea que todo va bien otras cosas sí que lo voy a gastar por por ejemplo lo donde están aquí los fragmentos de estrella tengo 99 puedo gastarlo bueno 99 más 4 almacenados puedo gastarlo son fáciles de conseguir así que es fácil de aquí es bastante fácil de llamar un espectro de gastar una estrella llamando un espectro así que no pasa nada eso sí que lo puedo usar muchas veces vale a ver que sobreviva que sobreviva hay el cubo se me ha olvidado cargar el cubo pero bueno da igual no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que está luego el cubo yo creo que si hubiera tenido el cubo lo hubiera ganado esta cargado si esta cargado si tampoco he usado el escudo que le podría haber hecho daño la piedra no le hizo nada que podría poner botella de fluido corporal de carcasa ah vale esto lanza ácido por el suelo por probar no ah 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 ¡Suscríbete! Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. Vale, vamos allá. ¡Suscríbete! 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 de pulso y montón de intentos yo es súper complicado este por lo menos para mí y menos mal que el golpe fuerte el golpe este que ataca un montón de veces se lo ha llevado el espectro si me lo hubiera hecho a mí seguro que muero vale este es Gepetto sí me alegro de que estés bien tenía mucho miedo de perder a mi querido hijo para mí es un riesgo salir por ahí por suerte no has necesitado mi ayuda es un orgullo haber visto como mi hijo derrota al rey con suerte las marionetas irán perdiendo fuerza ahora que el rey ha muerto las marionetas no tienen líder pero la maldición de la petronecrosis continúa era duro pero ya sé dónde tienes que ir ahora a la gran exposición dicen que sus alquimistas han desarrollado un remedio como inventor soy escéptico con los alquimistas su ciencia y sus motivos pero podrían ser la última esperanza de la ciudad y tú me ayudaría si hijo toma seguro que te será útil y ayuda a antonia y compañía vale la pena explorarla ve a la gran exposición a ver qué encuentras el número máximo de usos de células de pulso ha aumentado si tengo uno más tengo siete ahora pero pues es que el Gepetto este me lo podía haber dado antes no ahora antes me hubiera venido bien pues no te lo da después a ver algo nuevo esa mayor marioneta podía controlar a muchas otras sin duda una proeza memorable a diferencia de un rey real la marioneta no dejó heredero las que quedan no tienen líder podemos recuperar la ciudad pero sigue siendo una ciudad asolada por la petronecrosis busca ver si los alquimistas de la gran exposición tienen un remedio vale esto es un resumen de lo anterior y senda del mercado benéfico vale pues hay que seguir por ahí antes de seguir voy a volver volveré al hotel y